Cada vez más gente busca alternativas en el exterior, ya sea por buscar mejores precios o encontrar productos que no se consiguen en el país. Y Tienda Mía es una buena opción para determinados productos, por eso en este video quiero enseñarte todo lo que debes saber antes de comprar en Tienda Mía. Todos los links de importancia en la descripción y sin más que decir, ¡vamos con la intro! No quiero dar por sentado que todos entienden qué es Tienda Mía, así que vamos a explicarlo detalladamente. Es un servicio que te permite comprar productos en el exterior, ya sea mediante Amazon, Ebay, Walmart o Macy's de Estados Unidos. Y ellos, Tienda Mía, se encargan de traerlo a tu casa. Hay diferentes métodos, pero ya vamos a hablar de ellos. Y como es lógico, al tener estas páginas, estas alternativas para comprar, la variedad de productos es muy grande. El proceso de compra es muy simple. Elegís el producto que te interese, lo agregas al carrito y si tenés un código de descuento, podés aplicarlo. Y acá, aprovecho de decirte que podés usar TecnoSmart Mía, tenés 15 dólares de descuento y no hace falta que sea tu primera compra, con tal de que no lo hayas utilizado, sirve. Seguimos. El precio que ves acá, no te ilusiones porque no es el final. Para verlo, tenés que dar a finalizar compra, colocar tu información de envío y acá llegamos a un punto muy importante. El método de envío. Y tenés dos opciones. Enviarlo mediante el correo postal de tu país, en este caso Argentina es correo argentino, o enviarlo mediante courier privado. ¿Y cuáles son las diferencias? El courier privado tiene dos grandes cualidades. En primer lugar, el envío es mucho más eficiente que en correo argentino. En base a mi experiencia, demora entre dos semanas a cuatro semanas en llegarme el paquete, eso es, con el envío al interior incluido. Y el segundo punto, que también me parece importantísimo, es que te olvidás del papeleo. No hace falta declaraciones juradas, ni nada por el estilo. Solo compras y te olvidás. Comparando de igual a igual con correo argentino, mínimo. Pero mínimo tenés un mes y medio, con suerte. Ya que las aduanas han estado bastante paradas por tema pandemia, así que tienen su tiempo de demora. Y basándonos en el segundo punto, que es no tener papeleos. Acá tenés trámites engorrosos. Si la aduana lo quiere, también depende mucho el producto que traigas. Es más, a mí ya me ha pasado de, che, este producto lo tenés que venir a buscar y vas a tener que abrir la bolsa en frente de nuestra cara. Y es perder toda una mañana y llevar un montón de papeles y declaraciones juradas que ellos te piden. Así que eso queda en cada uno. Sin embargo, aunque no lo crean, recomiendo en un caso muy excepcional enviar por correo argentino y marca una gran diferencia de precio. Si no saben, cada persona tiene 12 franquicias anuales de hasta 50 dólares. Es decir, que si tu producto, tu paquete, cuesta menos de 50 dólares, no pagas impuestos. Y eso es un golazo. Además, si excedes esos 50 dólares, solo pagas 50% sobre el excedente. Es decir, que si cuesta 60 dólares totales, lo único que vas a pagar es la mitad de esos 10 dólares excedentes. Es decir, pagas 5 dólares de impuestos. Nada. Y acá desencadena un ejemplo que me ha tocado muy de cerca. Compré una GoPro Hero 8 y para conectar un micrófono tengo que comprar un adaptador de 3,5 milímetros a USB-C. Y sí o sí tiene que ser original, ya que por software no detecta alguno genérico. Y acá en Argentina cuesta 22 mil pesos argentinos. Sí, como escuchan, 22 mil pesos un adaptador a micrófono. Mientras que afuera cuesta alrededor de 40 a 45 dólares. Por lo tanto, lo traigo con tienda mía, solo pago esos 45 dólares sin cuenta y no pago impuestos. Y si bien tengo que esperar un tiempo que llegue, la realidad es que ahorro un montón de plata. Por eso, si vas a utilizar correo argentino, ten en cuenta que lo ideal es que cueste menos de 50 dólares o esté alrededor de ese precio. Y además, que no sea un producto esencial. Porque si lo necesitas ya, olvídate que el correo argentino te lo dé ya. Ok, y acá seguramente te surja la duda de cuántos impuestos pagamos con tienda mía. Depende el rubro, pero la gran mayoría paga más de un 50% de impuestos a pesar de que el producto cueste 10 o 20 dólares. Por eso te recomiendo ahí, en ese caso, enviar por correo argentino. Luego tenemos los rubros en donde hay impuestos bajos. Los libros directamente no tienen impuestos. Y todo lo que sea hardware, informática, tablets y notebooks tienen un 16% de impuesto. Por lo que se hace mucho más viable comprar un producto de este rubro. Ojo, y no solo es más viable porque puede ser más económico, sino que al tener tanta oferta, podemos conseguir productos que en el país no se consiguen. Por cierto, teniendo en cuenta que mi canal está muy orientado a celulares, quiero decirte que la gran mayoría de veces no vale la pena comprar celulares en tienda mía. Te lo aclaro por las dudas, porque termina saliendo más económico comprarlo de forma nacional. Volviendo al proceso de compra, elegiste el producto, lo agregaste al carrito, colocaste un cupón de descuento, en este caso, TecnoSmart mía. Y ahora te tocó decidir, correo argentino o curir privado. Eso queda en vos ya que te comenté todo lo anterior. Ahora lo importante, tenés que pagar. En el caso de Argentina, podés pagar en pesos argentinos o en dólares. Y hay un montón de medios de pago, de hecho, hay muchas promociones vigentes con ciertas tarjetas, con ciertos bancos. Así que, si hay alguna vigente, te recomiendo aprovecharla. Lo más copado de todo es que se puede sacar en cuotas fijas. Eso ya va a depender de cada persona, pero lo bueno es que las cuotas fijas están en pesos. Por lo que, si se evalúa el peso argentino, es decir, aumenta entre muchas comillas el dólar, de todas formas, vas a seguir pagando lo mismo cada cuota. Y me parece importantísimo aclarar lo siguiente. Considerando que ha aumentado muchísimo el pago en Argentina vía PayPal, se puede utilizar este medio de pago con el crédito interno o con alguna tarjeta de crédito que tengas incluida en PayPal. Funciona excelente. Así que, yo no he tenido ningún problema y he comprado 5 o 6 veces con PayPal en tienda mía. Ningún problema. Por cierto, alguna de esas promociones o beneficios de cada banco, de cada tarjeta, generalmente son cuotas sin interés. Que es una diferencia con la cuota fija que se aplica a una tasa de interés y demás. Así que, aprovechalo si podés. Hace un tiempito compré una GoPro Hero 8 Black y el paquete llegó en perfectas condiciones. Y mientras ves su estado, te comento que estoy subiendo otro tipo de contenido en mi canal secundario. Te lo dejo en la descripción o por acá podés pasar. Es importantísimo que pases porque es muy diferente a lo que están acostumbrados. Ok, yo estoy súper contento porque mi GoPro ya está por acá. Ya la estoy utilizando en el casco con la moto, así que estoy contentísimo. Pero vamos a suponer que a vos nunca te llegó el paquete. ¿Qué hacemos? Podés contactar a tienda mía por correo electrónico, teléfono o redes sociales. Y a pesar de que parezca raro, yo me contacté por Instagram y me parece mucho más eficiente la ida y vuelta que mediante correo electrónico o incluso teléfono. Así que si tenés algún problema, contactá por redes para que te lo solucionen lo antes posible. Y por cierto, si no llega el paquete, te devuelven el dinero. Ahora, ¿qué pasa con los productos prohibidos en aduana? Primero te dejo un link en la descripción para que veas todos los productos. Y segundo, quiero contarte algo que sí vi como un problemita en tienda mía. Cada batería de esta GoPro en Argentina cuesta 8000 pesos argentinos. Mientras que afuera conseguía un pack de 3 por 8000 pesos y no iba a pagar casi impuestos. Entonces me convenió un montón. ¿Qué pasa? Al buscar baterías, que es un producto inflamable, es decir, está prohibido para aduanas. Habían varios artículos prohibidos directamente desde tienda mía, pero otros no. Esa es la realidad. Y yo, de todas formas, compré. Y hoy, que compré hoy mismo, me llegó un correo electrónico diciendo que el paquete no iba a poder llegar a mi casa ya que era un producto prohibido por aduana. Por lo tanto, podía elegir dos opciones. O comprar un producto por el mismo valor o me devuelven el dinero. No quiero que metan la pata como yo. Por lo tanto, si buscan un producto determinado en tienda mía que en algunas publicaciones aparece prohibido por aduanas, pero en otras no. Hablen a tienda mía, al soporte tienda mía, preferentemente, como les digo, redes sociales. Y pregunten antes de comprar. Por lo tanto, ahí ya están seguros de que llega o no llega, para que no pierdan tiempo. Y ya para terminar, para los que no saben, soy de Mendoza, del interior de Argentina. A mi provincia enviaron el paquete mediante Urbano. Un correo que no conocía y, lamentablemente, no pudo dar buenas referencias de ellos. No solo demoraron en entregarlo, sino que nunca encontraron mi domicilio. Y aún así, en la página parecía como que habían venido y yo no estaba. Mentira, estaba así. Esperando en la ventana a ver si venían, estaba súper ansioso. Por lo tanto, no recomiendo mucho Urbano. Esa es la realidad. Y lo que me gustaría es que tienda mía te deje decidir por qué medio enviarlo. Ya que como residente de una zona específica, sabes cuál es el mejor correo postal. Y por último, tienda mía no solo funciona en Argentina, sino en varios países. Si tenés la posibilidad de utilizarlo, acuérdate de usar el código descuento si es que podés y si es que querés. Y todos los links de importancia en la descripción. Como siempre te digo, me ayudas un montonazo con un simple like. Y déjame en los comentarios si te ayudé. Si justo te dije algo que no sabías y te salvé las papas. Por ejemplo, lo de las baterías es importante. Nuevamente les recuerdo, en la descripción también les dejo todos los productos prohibidos por aduana. Al menos acá en Argentina. Si son de otro país, les recomiendo buscar qué está prohibido, ya que eso difiere de cada aduana. Sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau.